Bueno mi gente, y pues seguimos por acá Miren por ahorita aquí se ha venido mi mami a Subirse al palo de Limón, dicen Para cortar unos limoncitos Ya van a ver para echarle a qué ¿Ah? Sí No gente, se alcanzan Con la mano, algunos Si no Más que se ven con más agüita No Ahí está el nido Sí, ahí está Y ahorita voló Cabala está Sí Está muy dañoso ¿Por qué? ¿Cómo está bien? Montudo Montudo Pues uno le ve por donde llegan Y los pobres animalitos Sienten por donde le llegan El animal Ay, está bueno pero no lo piensa Pero está altito Ve a guardarme el telemóvil ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Usted sí le va a alcanzar aquí? ¿Usted se va a subir aquí? Ajá Ha hecho el telemóvil Mira el palito Un chiquitito Y miren cómo tiene Ajá Todo aquí Bien bonito Como echa O sea Bien bonito ese palo Y sí echa flores ¿La ven? Ajá Ay, sí Y esto es que le pega a las sombras Y miren Si le pegara el sol Estuviera más Cuántas flores he hecho Bonito estuviera Si le pegara el sol Y piensen que es de dos colores ¿Llegueron? Sí Sí Solo de un color tiene Pero echa de otro Pero echa de dos colores Echa roja Ajá Allá está otra vez Echa roja Y Ah, ya está una vez Ah, sí Allá está No se mira muy bien Pero hasta allá Voy a ver si le puedo enseñar Allá está Esa Esos rojitos que se ve ahí Es una flor de esas Pero roja Esta es como Rosadito No, como rosada Rosadito Puspo Es este Ah, miren Aquí tiene una mariposa Una mariposa verde A ver Uy, Teo Una nomás Bien Chao Qué bonitos Para los amigos Para las amigas Y para los amigos Para las amigas Bueno Este no Ya no, Toni Que este no tiene Bueno, ya déjela para adentro Pues no la voy a dejar Vamos Es que como esto Si Este es fin Sí Vamos a sacar La sopita La sopa La sopa Se ha llegado Al momento De sacar La sopa Miren Tengo lleno Viene llenito Viene lleno Entonces ya sabrito Dice que ya comió Entonces Va Ya sabrito ¿Cuál le he hecho? Ese Ese Sí Es verbuchito Y dele Mirá Cábal Dele Ahí está Y sopa Mami Que esa sopa Se ve Con queso picante Uy Riquísimo Yo también Ya no he traído Y aquí tenemos Unos pedacitos Pero no es picante No Es normal Bueno A Toni no le gusta el oro No Solo 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 No le gusta No le gusta No le gusta Venga Te vas a golpear Para la Ponger a burlada Mami Y al Mateo También Va Solo Sopita Ahí está Yo siento el sabor Dani Ay Sí Yo también Más que la sopita Está calientita Sí Mira para acá Caliente Caliente Calientita Pero calientita Pero Solo cuatro Hacemos Sí Aquí está El de mi mami El mío El de Tony El de Mateo Pues la gatita No dio Quiero Sí Pues Ay anda Mira Me eché otro Pipeantito Bueno Yo no sé Si Claro que Yes No ¿Por qué? Porque no Yo solo Le quita el sabor Solo para Con la muy sopa Yo sí Le voy a echar Piquito Levanta el cuchillo Aquí Ajá ¿Sí? Sí Ahí en la esquinita Está En este Ahí Donde están Unos platos Pacho Ahí 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 No sé No sé Qué más Tienes Tres Miren Me gusta echarle Bastante Teito ¿Qué? Comer mi amor Él anda feliz Con su bici Mira Anda feliz Viejo Sí Miren Solo así Se anda el viejo Jugando Jugando Con su bici ¿Vale chicos? ¿Vale Tonito? Hoy sí Me hay gente A comer Éntrenle Éntrenle Que hoy A mí me tocó Ahora le van a tocar A la Dania Tony Cómenle pues Tonito Rica Rica Está Ajá Tan chiquitito También Ahí hay Otra más chiquitita No No Le he hecho quesito Cremita Cremita Échela toda Que si la Dani Quiere ¿Va a lavar las manitas? Que si la Dani Quiere otra Ahí está Otra bolsita Está rica Mami Saborosa Saborosa Súper chica Decía este Súper chica Súper chica Yo no le quiero echar Ni queso Ni nada No que no más así Está rico Está rica Tony Muy bien Vale Vale Manita Bueno mi gente Yo solo estoy viendo Que está comiendo La Dani ya desea Terminar el video Miren Para agarrar La sopa Mi gente Ahí gracias A todos los que nos están Apoyando Gracias por todo Su apoyo Y no se olvide De dejar siempre Su like Y su comentario Y también Si usted no se ha suscrito Suscríbase Si quiere venir a pasear A comer frijoles Con nosotros Véngase Así que Ya sabe Saluditos para todos Y gracias por acompañarlos En este video Saluditos Saluditos Saluditos